Llegó, 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 llegaron las pizzas deliciosas, sabrosas pizzas, llévalas ahora, llévalas ya, la pizza, acércate, acércate, estamos en la puerta de tu casa. La pizza, la pizza, la pizza, aquí te traemos las ricas pizzas, bien preparaditas, calientitas, no te quedes con las ganas. Cómprate tu pizza, venga, venga, acérquese. Hay de diferentes sabores para que escojas, pizza calientita, pizza deliciosa, llévalas ahora, llévalas ya. La pizza, la pizza, ahí de fecha en cuanto, la pizza, la pizza, yo quiero una mancha. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la pizza a la puerta de tu casa, cómpratela ahora mismo, porque ya se acaba. Ven, 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 dale una probada, pizza deliciosa, pizza recién sacada. Llegó, 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 llegaron las pizzas deliciosas, sabrosas pizzas, llévalas ahora, llévalas ya, la pizza, acércate, acércate, estamos en la puerta de tu casa. La pizza, la pizza, ahí de fecha en cuanto, la pizza, la pizza, yo quiero una marisca. Aquí te traemos las ricas pizzas, bien preparaditas, calientitas, no te quedes con las ganas, cómprate tu pizza, venga, venga, acérquese. Hay de diferentes sabores, para que escojas, pizza calientita, pizza deliciosa, llévalas ahora, llévalas ya. La pizza, la pizza, ahí de fecha en cuanto, la pizza, la pizza, yo quiero una mancha. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la pizza a la puerta de tu casa, cómpratela ahora mismo, porque ya se acaba. Ven, 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 dale una probada, pizza deliciosa, pizza recién sacada.